La orientación es un deporte para todas las edades porque hacen categorías desde los más chiquititos hasta los más mayores y adaptan siempre el nivel de la carrera a cada edad o persona y eso está muy bien porque todo el mundo puede competir. Empezó mi marido y se metió a mis hijas y luego entré yo más tarde pero se pasa muy bien porque vamos en familia y aparte vamos al club, conoces sitios muy bonitos y gente que la ves de tiempo en tiempo cuando vas a las carreras y es muy agradable. La competición de orientación te permite poderlo practicar en familia. Como se trata de una carrera a contrarreloj, a veces la gente con niños pequeños puede solicitar la hora de salir más pronto para luego poder salir con ellos. Sobre todo los niños que todavía no están en etapa de competición federada. Es divertido, me lo paso bien, conozco lugares bonitos. Vas pasando de categorías, si eres más joven son más duras y lo pasas bien y no te das cuenta que estás haciendo un deporte y cuando terminas tienes la satisfacción de haberlo terminado. Como me voy haciendo mayor voy conociendo más niños y niñas que me lo paso bien con ellos. Comentamos cómo ha sido el terreno, cómo nos ha ido la carrera en general, a nivel técnico, cómo nos hemos encontrado. Y lo que tiene la orientación, como cualquier deporte que siempre comentas, pues cómo ha ido la jornada. Y aquí además el nivel técnico de cada uno que tiene una carrera diferente, pues comentamos cómo ha ido cada una. Mi hermano, que es más grande que yo, empezó a hacer orientación y como mi padre también en la legión hacía orientación, me empezaron a llevar desde que era pequeñita y ellos me enseñaron entre todos a orientarme, a utilizar los mapas y de ahí hasta que me enganché. Es un deporte que me ha parecido súper familiar porque es muy difícil encontrar un deporte donde veas gente que va el abuelo, el nieto, el padre, la madre y es súper, súper acogedor en ese sentido de decir todo el mundo puede participar. Como puedes ir en familia, es como más divertido porque no vas tú solo por el bosque, quizás hay niños que le dan miedo y solo, pero si empiezas a ir con gente pues vas cogiendo confianza y así poco a poco vas yendo más solo y vas confiando más en ti mismo y eso está chulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!